De dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera uno pedido, no bastaba en comprarle a las flores Tú te vendes, yo no compro, un cariño contado no es bueno Porque el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba, y ahora estoy a otra vez de volver Porque fuiste a la cara, nunca más pensé en tu querer Ahora tienes quien te cumpla, los cabrillos que siempre has querido Pero el día que no hay plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, y ahora estoy a otra vez de volver Porque fuiste a la cara, nunca más pensé en tu querer ¡Guau!